¡Magia! ¡Esto es interesante! Kate y Betty tienen peines. Si no es comestible... ¡Ay! ¡Uh, ya sé qué hacer! ¿Es para cepillarse el pelo? ¿Ah? ¿Qué? Kate seguro que se siente bonita ahora. ¡Mira sus largos y deliciosos mechones! ¡Qué hermoso! ¡Betty está emocionada porque su cabello también le vendría bien un poco de cepillado! ¡Oh, oh! ¡Creo que está atascado! ¡Oh! ¡Lo saqué! ¡Dios mío! ¡Mi peine es de chocolate! ¡Y está buenísimo! ¡Oh, cielos! ¡Ojalá mi peine fuera de chocolate! ¡Eso se ve tan delicioso! ¡Oh, oh! ¡Algo le está pasando al cabello de Betty! ¡Puf! ¡Guau! ¡Su cabello ahora está hecho de chocolate! ¡Esto nunca antes había sucedido! ¡Kate definitivamente quiere probarlo! ¡Kate! ¿Qué estás haciendo? ¡Nom, nom, nom! Seguramente que Betty está en una situación peluda. ¡Kate finalmente tiene su chocolate en esta ronda! ¡Esto tiene un sabor delicioso! ¡Kate, por favor, para! ¡No me queda pelo! ¡Oh, cielos! ¡Esto es tan delicioso! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Te lo llevaste todo! ¡Aaah! ¡Vamos a limpiarte! ¡Uh! ¡Tan brillante! ¡Ahora puedo usar tu cabeza como espejo! ¡Apuesto a que no necesitarás peina ahora! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Broma cruel! Betty está lista para un intercambio en esta ronda. ¡Veamos si vale la pena! ¡Levanten! ¡Wow! ¡Uh! ¡Eso parece un boomerang comestible! ¡Kate es una campista feliz! ¡Pero el boomerang de Betty es real! ¡Piu! ¡Piu! ¿Una alarma? ¡Ay, no! ¡Un ladrón intenta arrebatarle el bolso a la abuela! ¡Alguien ahí! ¡Necesito ayuda! ¡Mi bolso! Betty vendrá al rescate. Su boomerang volará a lo largo y ancho para ayudar a la abuela. ¡Pong! ¡Oh, wow! ¡Le quitó los pantalones al ladrón! ¡Está tan avergonzado! ¡Y ahora la abuela puede dar el golpe final! ¡Sí! ¡Está de vuelta! ¡Gracias, boomerang, por salvar a la abuela! Kate no se dio cuenta de que los boomerangs pueden volar. Ella envió el suyo, pero el chocolate se derritió. ¡Sono las salpicaduras! ¡Mi chocolate! ¡Qué delicioso! ¡Ah! Kate echó un vistazo y vio dinamita. Espera un minuto. Mis sentidos psíquicos están hormigueando. ¡Huele delicioso a dulces y golosinas! ¡Y sabe a ellos también! ¡Ahora Betty necesita probar su comida! ¡Oh, oh! ¡Betty tiene la real explosión de dinamita! ¡Ya casi se acaba el tiempo! ¡Ah! ¡SOS! ¡Ayuda! ¡Llamada de socorro! ¡Necesitamos ayuda! ¡Superman al rescate! ¡Él está volando por encima y escuchó a las chicas! ¡Hola, Superman! ¡Realmente necesitamos tu ayuda! ¡Sí! ¡No tengo problema, chicas! ¡Tengo una idea! ¡Intentemos esto! ¡Hm! ¡Nada funciona! Bueno, ya casi se acaba el tiempo. ¡Será mejor que me vaya! ¡¿Qué?! ¡Superman se fue! ¿Qué harán las amigas? ¡Yo usaré mi práctica Sierra Dandy! ¡No! ¡Espera, niña! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Simplemente jugaré con los cables! ¡Esto da tanto miedo! ¡Creo que es este! ¡Espéralo! ¡Bank! ¡Oh, cielos! ¡A las chicas les esperan bastantes! ¡Delicias! ¡El cronómetro no era una bomba! ¡Era una cuenta regresiva para los dulces! ¡Gloriosos, gloriosos dulces! ¡Las chicas están tan felices! ¡Mmm! ¿Qué tenemos aquí? ¡Chocotorre y... ¡Hey! ¡Una torre de gomitas también! ¡Fresa! ¡Yum! ¡Vamos a comer! ¡Abajo! ¡Vamos a derribar esta torre! ¿Está bien? ¡Y... ¡Pank! ¡Te diviertes ahí, Carrie! ¿Una idea? ¡Abajo! 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 ¡Mira! ¡Las chicas comienzan a romper su chocolate! ¿Lista? ¡Dispara, Betty! ¿Ella está atrapando algo? ¡Avienta, avienta! ¡Vamos, vamos! ¡Ups! ¡No creo que haya conseguido una sola pieza! ¡Pero sigue siendo delicioso! ¡Grr! ¡Eh! ¿Mi turno? ¡Por favor! ¡Tienes tanto! ¡De ninguna manera! ¡Es todo de ella! ¡Lo siento! ¡No hay chicle para ti, entonces! ¡Adelante, Beth! ¡Mastica esos tontuelos! ¡Mmm! ¡Mastica, mastica! ¡Y jala! ¡Oh, sí! ¡Jijí! ¿Eh? ¿Un listón de burbujas? ¡Tengo un mal presentimiento sobre esto! ¡Kerry! ¡Ella todavía puede destruir su comida de chocolate! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Betty dispara! ¡Ah! ¡Auchy! ¡Bet no soportará esto! ¡De ninguna manera ni forma! ¿Kerry, estás lista ahora? ¡Betty se acerca gateando! ¡Burbuja despegada! ¡Adiós, amante del chocolate! ¡Hasta luego! ¡Estaremos comiendo! ¡Nom, nom, nom! ¡Ah! ¡Disfruta tu viaje! ¡Espera! ¿Alien? ¡Oh, Dios! ¡Kerry! ¡Kerry! ¡Bienvenida de nuevo a la Tierra! ¡Apuesto que tienes una historia que contar! ¡Ja! ¡Wow! ¡Nelly! ¡Chicle gigante! ¡Y sí! ¡Arcoiris! ¡Wow! ¡Tú sabes lo que dicen! ¡El teléfono come primero! ¡Atrapa esa selfie épica! ¡Kerry, vas ahora! ¡Se me hace agua la boca! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Hmm! ¡Así es! ¡Una pieza de pan! ¿Hay más? ¡Una tostadora! ¡Podría haberlo adivinado! ¡Ja! ¡Adentro van! ¡Y! ¡Espera! ¡Pausa! ¡Atrapa! ¿Un agigantador? ¡No esperaba eso! ¡Súper cuchara! ¡Eh! ¡Cucharea! ¡Mmm! ¡El rojo es primero! ¿Quién está listo para comer esta magnificencia de arcoiris? ¡Wow! ¿Bebé? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sin orilla! ¡Duh! ¡Ok! ¡Entrando! ¡Brum! ¡Ew! ¡Ahora está listo para destruir este arcoiris! ¡Mmm! ¡Tú! ¡Está bien! ¡Caramelos efervescentes! ¡Oh, no! ¡Más chicle de cola! ¿Betty, está segura de que nuestro estudio estará intacto después de esto? ¡Oh, Dios! ¡Agita! ¡Uno, dos! ¡Para ti! ¡Ah! ¡Wow! ¡Kabum! ¿Cómo nos sentimos, Carrie? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Te tengo! ¡Lucha de burbujas! ¡Oh, Dios! ¡Entrémosle a esta súper comida, regular para Gels! ¡Bien! ¡Y una comida de chocolate para Loli! ¡Tan genial! ¡Las chicas empiezan con papas fritas! ¡Gran elección! ¡Oh, tan rico! ¡Estas dos no pueden tener suficiente! ¡Chocolate! ¡No importa mientras sea así de delicioso! ¡Hecho! ¿Qué sigue ahora? ¡Ah, sí! ¡Hora de hamburguesa, bebé! ¡Combínalo con malteadas y refrescos para obtener la combinación de sabor perfecta! ¡Salud, señoritas! ¡Tan delicioso! ¡Feliz de que ustedes dos son felices! ¿Pero qué pasa con este control remoto? ¡No debe ser nada! ¡Pero, ¿qué estás pensando, Loli? ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Totalmente comestible! ¡Loli! ¡Oh! Bueno, esto acaba de dar un giro. ¡Loli es un simulador! Y ahora el control remoto de Hailey tiene un uso. ¡Muévete dando vueltas y vueltas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! ¡Waah! ¡Esos son huevos! ¿Crudos? ¡Oh, Dios mío! ¡Pobre Loli! ¡Tú no eres muy buena en este juego, Rosita! ¡Dell! ¡Qué rico! ¡Se ve muy bien, Hailey! ¡Y mira! ¡Maquillaje de chocolate! ¡Delicioso! ¡Crujiente, rico, dulce! ¡Y hay mucho más de dónde vino eso! ¡Todo lo que podrías querer justo frente a ti! ¡Tan sabroso! ¡Loli! ¡Ella tiene maquillaje de verdad! ¡Tan hermoso! ¡Puedes hacer todo tipo de cantos de imagen! ¡Wow! ¡Loli, no! ¡Pero ella finge que está delicioso! ¿Se lo creerá, Hailey? ¡Rico! ¡Sí! ¡Ella quiere intercambiar lo antes posible! ¡Oh, Loli! ¡Qué actuación tan convincente! ¡Ahora veamos la reacción de Hailey! ¡Uuuh! ¡Y mira esos dientes de arcoiris! ¡Esto súper va al Instagram! ¿Título? ¡Prueba el arcoiris! ¡Oh, no! ¡Realmente está obteniendo muchos me gusta! ¡Qué pesadilla! ¡Oh, Loli! ¡Pero qué has hecho! ¡Ahora a comer este chocolate! ¡Pero Hailey tiene sus propios planes! ¡Spray de ajo! ¡El hedor más espantoso de todos! ¡Oh, no! ¡Todo lo que queda es sumergirlo en chocolate! ¡De esa manera la señorita Loli no podrá distinguir el sabor! ¡Trampuosa! ¡Máscara de gas puesta! ¡Aquí, Loli! ¡Olvidaste una parte del intercambio! ¡Chop! ¡Ew! ¡Buenas noches, Loli! ¿Ahora sobre ese pastel? ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Abran esas bandejas! ¡Tuya! ¡Eso es lo que me gusta ver! ¡El pastel más delicioso del mundo! ¡Disfruta tu regalo, señorita Mina! ¡Mmm, tan esponjoso! ¡Rina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Sí, supongo que estaría bastante feliz con eso! ¡Ja, ja! ¡Disfruta, rubia! ¡Mmm, arco iris! ¿Ves esos globos? ¡Sí! ¡Ah! ¡Amina te lleva a la central de las cosquillas! ¡Waah! ¡Oh, cielos! ¡Quien esté distraído, recibe un globo! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Tenemos que mejorarlo! ¡Eso es más parecido! ¿Aún nada? ¡Ok! ¡El arma secreta de Rina! ¡El arma secreta de Rina! ¡Chile! ¡Ja! ¡Envíalo! ¿No? ¿No? Y aquí está la verdadera locura. ¿Denny? ¿No es de extrañar que no pudiéramos atraparte? ¡Estoy tan confundida ahora mismo! ¡Ja! Rina, te entiendo. ¿Por qué? ¿Qué hay en las bandejas? ¡Ay, hombre! Mega galleta, mega hamburguesa y dos bebidas que encajan perfectamente. Suena bien para mí. ¡Disfruta! ¡Tan delicioso! Bájalo con Coca-Cola. Da en el clavo. ¿Amina? ¿Qué estás pensando? Divide la galleta. ¡Relleno! ¡Mmm! ¡Miren esto, chicos! No es una fiesta de galletas sin un buen chapuzón. Tienes razón en eso. ¡Mmm! ¡Rina! ¡Es tu turno! ¡Ah! ¡Esa cosa es un desastre! Ahora no estás pensando en sumergir, ¿verdad? ¡Oh, Amina! ¿Qué has hecho? ¡Apenas puedo ver esto! Rino, realmente supongo que tú sabías mejor. ¡Oh, qué asco! ¿Qué? ¿Una llave? ¿Un vaso? ¿Qué está pasando aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es magia! ¡Tenemos a Amina engañada! ¡Ten! ¿Por qué no lo intentas? ¡Anda! ¡Comí en mí! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Guam, guam, guam! ¡Volvió a ti! ¡Bien hecho, Rina! ¡Ja, ja, ja! ¡Abran esas bandejas! ¡Una barra de chocolate! ¡Ja, ja! ¡Y mira! ¡Chocolate en polvo! ¡Mmm! ¿Qué podemos hacer aquí? Mientras Melanie resuelve el misterio, Hailey entra en su deliciosa barra deliciosa. ¡No creo que debas comer el polvo directamente! ¡Interesante! ¡La cuchara se convirtió en chocolate! ¡Y es delicioso! ¡El polvo tiene propiedades mágicas! ¡Todo lo que toca se convierte en chocolate! ¡El plato se convierte! ¡Funciona! ¡De nuevo! ¡Ahora sabemos que no es una casualidad! ¡Qué increíble! ¿Teléfono? ¿Te estás volviendo chocolate? ¡Uuuh! ¿Estás segura que quieres comerte tu celular? ¡Interesante elección! Hailey desea tener ese regalo. ¿Otra idea? ¡Mel rocía chocolate en... ¡La mano de Hailey! ¡Una mano de chocolate! ¡Solo, por favor, no te lo comas! ¡Uah! ¿Eso se ve un poco... ¿Bien? ¡Hailey! ¡No! ¡Corten las cámaras! ¡Mel no siga sus pasos! ¡Oh, cielos! ¡Nunca debería haberles dado a estos amantes de chocolate este poder! ¡Naranjas! ¡Mel! ¿Qué tienes tú? Bueno, ciertamente no son las frutas jugosas que tiene Hailey. ¡Veamos de qué se tratan estas cosas brillantes! ¡Naranjas de chocolate! ¡Oh, cielos! ¡Esto es increíble! ¡Mucho mejor que las frutas reales! Hailey las intenta abrir. Sin embargo, no hay chocolate para ella. ¡Vamos, niña! ¡Obtén esa vitamina C! ¡Ok! ¿Un grifo? ¿Para qué, Hails? Ella lo pone en la naranja. ¡Jugo de naranja fresco! ¡Un sabor inigualable! ¡No te rías todavía, Mel! ¡Este yome es un tesoro que no puedes medir! ¡Tan genial! ¡Refrescante! ¡Perfecto! Mel pone el grifo en su chocolate. ¡No! ¡No puedes sacarle jugo a estos chicos! ¡Lo siento, señorita! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Chocolate! ¡Qué lástima su lamentable posición! ¡Una sorpresa de chocolate convertida en ducha de chocolate! ¡Estábamos tan cerca! ¡Listas! ¡Regalos! Uno dice Choco es... y Carrie dice el amor es... ¡El amor es qué! ¡El chocolate es qué! Supongo que resolveremos el misterio. ¡Uh! ¡Ah! ¡El amor es un chicle delicioso! ¡Diré que es bastante acertado! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Y mira! ¡Carrie tiene un príncipe! ¡Seguro que es guapo! ¡Kate está celosa! ¡Abramos a este chico malo! ¡Hey! ¡A comer! ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Y mira! ¿A quién conseguiste tú, niña? ¡Mmm! Bueno, no es un príncipe azul, eso es seguro. ¡Ay, hombre! ¡Pobre Kate! ¿Ah? ¿Príncipe? ¿De verdad estás aquí para Carrie? ¡Qué increíble! ¡Vuelvo a creer en el amor! ¡Ah! ¿Kate? ¡Sí! ¡Diviértete! Lo siento, amigo. No creo que seas su tipo. ¡Uh! ¡Bebé! ¡Pastel! 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 ¡Chocolate y gomitas! ¡Lo dije una vez! ¡Y lo oídé de nuevo! ¡Es lo mejor de ambos mundos! ¿Ah? ¿Qué pasa, Carrie? ¡Aprieta! ¡Aprieta! Kate no pierde el tiempo para ir a trabajar. ¡Este pastel no se va a comer solo! ¿Qué pasa? ¿Le falta un chicle? Obviamente queremos completar el pastel. ¡Espera! ¡No con un trozo debajo de la mesa! ¡Ugh! ¿Tú también lo ves, verdad? ¡Aún más espacio faltante! ¡No! Necesitaremos mucho chicle para arreglar eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! Carrie está lista para el desafío. ¡Ok! ¡Muévanse ustedes tres! ¿Ah? ¡Creo que encontramos a nuestro ladrón de pasteles! ¡Oh! Carrie no estará feliz cuando regrese de esta búsqueda de tesoro tan desagradable. ¡Oh, cielos! Al menos tienes... ¿Una bola de chicle previamente masticado? ¡Segunda mano si quieres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bam! ¡El karma es un... Bueno, creo que ya saben. ¡Hey! ¡Dulces! Los de Amina están envueltos en oro puro. ¡Guau! ¡Eso debe haberle costado una fortuna! ¡Pobre Jess! ¡Eso no es nada! Deberíamos empezar a sumergirnos. No antes de que Amina agregue oro a la fuente. ¡Chica! ¿Estás hecha de dinero o algo así? ¿Encontraste una especie de semilla de árbol del dinero? ¡Pero rayos! ¡Esa fuente es hermosa! Yo diría. ¡Tenemos que sumergirnos! ¡Incluso si es solo un dulce pequeñito y triste! ¡Ve por ello! ¡Muy bien! ¡Es delicioso! ¡Yes! ¡No sumerjas a menos de que seas rico! ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡No hay problema! ¡Jessie apaga la fuente! ¿Puede el señor guardia resolver el rompecabezas? ¡Pista, pista! Estaremos aquí por un tiempo. ¡Dang! Bueno, misterio resuelto. Lo siento, viejo amigo. ¿Fue eso una renuncia? Todas las veces que se ha jugado con él, todos vuelven a él. ¡No más! ¡No más juegos a su costa! ¡Nos vemos, riquita! ¡Botadillos! ¿Ok? ¡Oh! ¡Por Dios! Esto no es una casa de dulces. ¡Es un castillo de dulces! ¿Nada para Jess? Amina está a punto de pasar el mejor momento de su vida. ¿Envoltorios? ¡Estás bromeando! Amina atraviesa su torre y no contarte. ¡Y cubre a Jessie de basura! ¡Lo tengo! Jessie ha cosido su propia ropa desde que era pequeña. Y hoy esa habilidad es útil de la manera más extraña. ¡Mirad! ¡He aquí la magnífica creación de dulces! ¡Chica! ¡Es impecable! ¡Todo el mundo va a estar celoso! ¡Y aquí viene tu caballero de brillante armadura! ¡No está aquí por Mina! ¡Está aquí por nuestra princesa de dulces! ¡Lo siento, amiga! ¡Pero tienes que admitir que la vestimenta es imposible de resistir! ¡Es un avión! ¡Es un chicle hubba boba de chocolate! ¡Increíble! ¡Y Kate también lo tiene bien! ¡Quiero decir, mira el tamaño de esa cosa! ¡Increíblemente sabroso! ¡Oh, sí! ¡Por favor, señorita! ¡Una mordida! ¡Tan pegajoso como siempre! ¡Pero qué burbujeante! ¡Oh, sí, sí lo es! ¡Mira el tamaño de esa burbuja! ¡Oh! ¡Súper uña! ¡Kate Pop! ¡Y cae en sombrero de cristal mágico! ¡Ulalá! ¡Fantástico! ¡A Kerry le gusta cómo suena eso! ¡Soplar burbujas y recibir regalos en cada pop! ¡Suena como un sueño para mí! ¡Lentes de diseñador! ¡Por favor, ve una y otra vez! ¡Ah! ¡Uh! ¿Iphone? ¡Ok, Kerry! ¡Tenemos que ver de qué se trata este pop mágico! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás conmigo? ¡Vamos! ¡Abre! ¡Tenemos que ver lo que ofrece este pop mágico! ¡Algo delicioso! ¡Ve por ello! ¡Chomp! ¡Ahora sopla con todas tus fuerzas! ¡Kate! ¡Yo me movería si fuera tú! ¡Ay, hombre! Bueno, el chocolate siempre es bueno, pero no cuando está sobre ti. ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Veo caramelos! ¡Me gusta! ¡Arcoiris masticable para Kate! ¡Y vaya, hay muchos! ¿Y para Kerry? ¡Parecen cebollas! ¡Sabe a chocolate! ¡Las apariencias engañan! ¡Ustedes dos disfruten! ¡Tan efervescente! ¿Y sabes qué? ¡Es hora de bromear! ¿Una cebolla de verdad? ¿Una tina de chocolate? Creo que puedo adivinar hacia dónde va esto. ¡El viejo sumerge y cambia! ¡Pon a este bebé en posición! ¡Jiji! Y por supuesto, Kerry elige la cebolla real. ¡Muerde y... ¡Oh, por Dios! ¡Ella sabe exactamente quién está detrás de esto! ¡Espera! ¿Aliento apestoso? ¡Activar! ¡Rápido! ¡Mata con aliento de hielo! Nunca verá nada como esto, señoras y señores. ¡Y es por eso que deben suscribirse! ¡Uh! ¡Kerry está congelada! ¡Es hora de comer el chocolate! ¡Disfruta! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Amina! ¿Rina? ¡Pónganse esas máscaras! ¡Así es! ¡Recogiendo golosinas con los ojos vendados! ¡Sí! ¡Hot cakes! ¿Lo hiciste bien, amiga? ¡Deja que llueva! ¿Cobertura de chocolate? ¡Tan dulce! ¡El mejor desafío de todos! ¡Es el turno de Rina! ¡Espero que sea algo bueno! ¡Oh! ¡Hot Dog! ¿Eh? ¿Una pequeña ayuda? ¡Ja! ¡Buena esa a todos! Amina tiene una idea. ¿Qué pasa? ¿Quieres juntar todas tus golosinas? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy tan a favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dame todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta! ¡Este! ¡Este! ¿Con qué terminaríamos? ¡Es una obra de arte! ¡Y es toda tuya! ¡En serio! ¡Toda la comida que puedes desear está aquí! ¡Ante tus propios ojos! ¡Mmm! ¡La dulce delicia es mía! ¡Ustedes dos, tómenselo con calma! ¡Ese es un dolor de estómago en proceso! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Galletas! ¡Malvaviscos! ¿Qué? ¿Amina? ¡Mega tenedor! ¡Perfecto para una mega comida! ¡Oh, no, no lo hizo! ¡Oh, no! ¡Amina, concéntrate! ¡El tenedor! ¡Piu! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Supongo que mordió más de lo que podía masticar! ¿Qué tenemos aquí? ¿Uvas de chocolate? ¡Lo siento, Mina! ¡Rina super tiene la golosina más deliciosa! ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, hombre! ¿No estés triste, niña? ¡Mmm! ¡Idea! ¿Qué? ¡Wow! ¿Dónde hiciste? ¿Cómo lo hizo? ¡No importa! ¡Rina quiere! ¡Sólo por un intercambio! ¡Hecho y hecho! ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora cuál es el truco? Tiene que haber una trampa, ¿verdad? ¿Amina? ¡Oh, cielos! ¡Disfruten, chicas! ¡Abran! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué rayos! ¡Esto no es chocolate! ¡Pero es algodón de azúcar! ¡Mira esta magia! ¿Dulces dentro? ¿Dulces fuera? ¿Sólo uno? ¡No hay problema! ¡Ahora estás atascada! ¡Buena suerte a estas uvitas ahora! ¡Hola, casa de Popit! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Ustedes, chicas, tienen las mejores golosinas! ¡Quiero decir, mira la casa de muñecas de chocolate de Loli! ¡Perfección! ¡Ahora estás hablando mi idioma! ¡Decora esta cosa hermosa con dulces! ¡Y más chocolate! ¡Se me hace agua la boca! ¡En serio! ¡Qué sueño! ¡Ahora es momento de los dulces! ¡No seas tímida! ¡Apílalos! ¡Tantos colores! ¡Uh! ¡Cada bocado es el paraíso! ¡Ah! ¿Gels? ¿Cansada de hacer Pop? ¡Loli! ¿Puede ella comer algo? ¡No! ¡Por favor! Pensándolo bien... ¡Sí! ¡Sí puedes! ¡Pero va a ser picante! ¡Picante! ¡Mmm! ¡Oh, cielos! Esto no va a acabar bien, ¿verdad? ¡Este chocolate de broma está tan picoso como es posible! ¡Ella va a explotar! ¡Oh, por Dios! ¡La casa de Puppets se está derritiendo! ¡Wii uu! ¡Wii uu! ¡Mira toda esa sustancia pegajosa! ¡Oh, Dios mío! ¡Pobre Hengi! ¡No! ¡Loli! ¡Eres malvada! ¡Es hora de vengarse! ¡Ojos altones! ¡Aquí vamos! ¡Je, je, je, je! ¡Loli! ¿Qué me has hecho? ¡Mi cara! ¡Buen trabajo, Gels! ¡Hora de chocolate! ¡Boo! ¡Ah! ¿Qué tenemos aquí? ¡Chocolate y vasos normales para la señorita Loli! ¡Pfff! ¡Seguro que preferiría hacer Gels! ¡Tan delicioso! ¡Mmm! ¡Loli tiene una idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella saca su salsa de chocolate de confianza! ¿Qué? ¿Ustedes no llevan una consigo todo el tiempo? ¡Se ve deliciosa, amiga! ¡La magia del chocolate! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Oh, chicos! ¡Aún no han visto nada! ¡Bingo, bongo, bongo! ¡Esos lentes son mágicos! ¡Pueden convertir cualquier cosa en chocolate puro! ¡Impresionante! ¡Ring! ¡Bam! ¡Perfección! ¡Wow, Loli! ¡No puedo creer esto! ¿Ah? ¡Wow! ¡Auch! ¡Te dejaste llevar, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de vengarse! ¡Ja, ja, ja! ¡Gels rocía una botella de refresco! ¡Está lista para andar! ¡Aquí, Loli, para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias a todos por vernos! ¡Hay nuevos episodios todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita! ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Firmado la tripulación!